Es curiosa lo que usted me pregunta, usted también es curiosa. En el caso de Ruto Infarinato sería por el abandono de una medicación que había comenzado a ingerir hace dos años y en el caso de Orozco se debe simplemente a una presión familiar. Sabemos que es muy difícil conseguir entrevistas con él, pero finalmente accedió unos pocos minutos Severo Sorrete, el árbitro internacional tan polémico que compartimos esta tarde con él. A propósito del reglamento, ¿cuál es el que rige en esto del fútbol playa? Bueno, son cinco jugadores por equipo, los cambios son ilimitados. Los tiempos de juego... ¿Cuánto duran los tiempos? Los tiempos van a ser de 11 minutos 27 segundos. Ah, el centavo, ahí con segundos y todo. Lo impone la regla, yo soy muy técnico y voy a dar todos los minutos extra que sean necesarios si los jugadores pretenden hacer tiempo. No pueden conmigo, yo soy Severo Sorrete y conmigo nadie se mete. No, 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 está muy bien señor Sorrete, pero déjeme saber una cosa, ¿qué es el freak ball? El freak ball es una pelota extra que se agrega durante un minuto al juego, en caso de que sea gol, ese minuto... O sea que juegan con dos pelotas. Con dos pelotas. Todos los jugadores con dos pelotas. Todos con dos pelotas. Qué bien, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, vamos a ver cuál es el premio que se lleva el equipo ganador. Váyanos ustedes, yo me quedo. El triunfador de este partido, John Clásico de MTV, se ganará esta hermosa copa. Ruth, vamos con la directora técnica del equipo de los otros. Los jugadores, estoy contigo Ruth, ¿cómo está la cosa por ahí? Los jugadores ya se están calentando, así que en unos minutos nada más comenzará a rodar la pelota del rock and goal. Esta semana un repaso de los mejores momentos del 97 con Andrés Calamaro grabando su exitoso Alta Suciedad en New York, la gira latinoamericana de Kiss, la reaparición de los Rolling Stones y Molotovic su polémico álbum debut. Semana Rock. Esta noche, 9 México, 21 horas, Buenos Aires. Vamos para continuar en la fiesta que es el rock and goal 1997. Y vamos a ver cómo se hace el sorteo de la cancha. Rápido, rápido que me vuelo. Vamos. No tenemos moneda. Vamos a ver. No tenemos moneda. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Creo que ya están arreglando con su rete. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera el sorteo, exactamente. No, no, qué lindo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Se quedan así como están. Se quedan así como están los equipos. Le tocó el arco de la sombra a los unos y el arco de la sombra a los otros también. Recuerden que la autoridad dentro del campo soy yo. Porque el fútbol en la arena tiene cosas realmente peligrosas. Usted que lo ha jugado lo sabe, Pipo. Tengo los pies apoyados todavía. A jugar limpio, señores. Le robaron los zapatos. Comienza el partido. Movió los unos y ciñe la pelota. A él lo viene a buscar el bola. Atrás dejándola para Duque. Juega por el sector derecho. La corre, pero no puede. Arranca el horticochea. Le pegó. Raza ante de afuera. ¿Sería que Sorrete vivió dos años con un burro? Ah, no. ¿Y qué es lo que lo entretuvo más del burro? Eso lo sabe. Venga se lo contó. Bien pumpido por arriba para Ceño. Línea de fondo. Haberla parado contra la raya. Pero no pudo. Terminó perdiendo Max en la salida. Inmediatamente con el bola. El bola la pone al medio. Aparece Manuel. Acompaña el horticochea. Un poco retrasado. Quedó para el vasco. Le va a pegar de zurda. Este es un pumpido notable. Vamos a ver la repetición. El arranque del vasco. Por el camino quedaban dos hombres. Se aprontaba para sacar el latigazo de zurda. Buscando el segundo palo. También estupenda la reacción del arquero. Neri Alberto pumpido. Ahogando el grito de gol. Atravesó la cancha violentamente la pelota. El primero la dejaron para Andrés. Podría estar el primero. Le enganchó para la pierna derecha. Le va a pegar. Lo marca el vasco. Le pegó. Rebota en el vasco. La vuelve a tener Andrés. Siempre con la pelota. El de los uno va bajo el vasco. Qué bien lo de Andrés. Gran jugada. Enganchó frente a Vanoni. Merecía hacer gol. Le juro, Pipo, que merecía hacer gol eso. Yo me atraganté con la saliva. A ver. Bahiano la gana bien. El hombre de los pericos. Pero aparece Emanuel desde atrás. Para llevarle la pelota. El de Ilya Kuriaki. Se va fuera. Aquí estamos viendo la repetición de la jugada. Notable. Lo que hizo aquí Andrés. Entre dos hombres. Entre ellos se llevaba justamente al vasco. La articochea. Terminó perdiendo al final. Quedó sin aliento. Vamos a jugar. Aquí está Pumpidor. Desde el fondo reponen los unos. Así es. Veo poca actividad todavía de Sorrete. Esperemos que en cualquier momento se ponga más severo que nunca. Por favor. No me lo despierte. Con la pelota. Asicinio se apronta para pegado al arco. Lo hizo. Rebotó. Y Vanoli está Ugarte. Gol. Gol. Ugarte. Gol. 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 Un remate que no puede detener Vanoli. Aparece Ugarte. Y el chileno al que le huele el meñique derecho. Entra el número tres. Ibsen. Entró Jack Ibsen entonces el estadounidense. Atención. El mexicano Negrete también en el terreno de juego. Ibsen y la pelota. Dejando por el camino a Mickey. Muy bien. El desborde la va a meter al medio. Lo puso. Pero bien en el cierre. En el primer palo. Davey Vanoli. Tiro de esquina. Punta derecha. Para los unos. Hubo otro cambio. Entró Mickey con el número dos. Para los azules. El tiro de esquina lo va a hacer Jack Ibsen. Allá viene en centro bajo. No le pudo pegar Ugarte. Le quedó allí. Para el número nueve. Jorginho la terminó perdiendo el articochea. Y arrodillado como en la iglesia. Pumpido se queda con la pelota. Pero fuera de la zona reglamentaria. Y un tiro libre directo al arco. Que defiende Neri Alberto Pumpido. Le va a pegar Julio el articochea. El vasco. Estos se conocen. Estos se conocen. Le va a pegar el articochea. Arrancó. Llegó. Le pegó. Pumpido abajo. Pippo lo invito a que veamos la repetición. Mire usted. Allí Pumpido saca a relucir toda su experiencia. Se adelanta. Le tapa el ángulo de tiro. Le queda muy poco espacio al articochea. Y termina pegándole al medio. Justamente donde estaba el arquero campeón del mundo. Que otra vez se vuelve a quedar con la ilusión del conjunto azul. Él tiene las firmas parecidas. Ahí la pelota por el medio. Quedaba. Media vuelta. Que la terminó perdiendo. Le quedó para el articochea. Intercepta bien Ugarte. La salida de Ibsen la pide Ugarte. La pisa a Ibsen. Se vuelca hacia el medio. Quiere tocar con Ugarte. Pero intercepta al articochea. Está pidiendo el cambio. Me parece el vasco. Me pareció por lo menos. Ciño atrás. Con el número 9. Corgiño. Corgiño. Corgiño por bajo para Ibsen. Se la roba de atrás. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. Fíjese. Fíjese los movimientos combados del Negrete y la precisión. La precisión en ese chutazo violento. Don Severo Sorrete anuncia la entrada de Batista al número 5. Entra el Checho Batista al terreno de juego. Vamos Sorrete. Ay Sorrete. Usted es el joven. Se reanuda el partido. El toque en corto para Jorginho. Jorginho para Batista. Y su edad. La mía es la edad que usted me representa. Muy bien. El balón por arriba. El cabezazo de Jorginho. Y la atajada. David Vanoli. Juegue. Juegue. Muy bien. Tirándose sobre la derecha. La salida de primera para Negrete. Juegue. Tira Manolito y la entrega mal. La recupera Jorginho. Muy largo el envío. Joaquín que toca atrás para David Vanoli. Este por arriba para Max. El cabezazo la dejó. Qué bien para Negrete. Media vuelta. Le pegó. Merecía ser gol. La media vuelta de Negrete. Y atención. Porque una vez más. La sombra del México 86. Pasó por arriba aquí. Del Pro Beach Soccer Tour. La jugada que hizo recién es el conocido pivot mexicano. Replay. Ahí está. Fíjese. El pivot mexicano. Qué bien lo de Negrete. Viendo la repetición. El tiro de esquina que hizo efectivo. Batista que sale frente a la marca de Max. Allí sale el jugador argentino. La pone por el medio para Jack Gerson. La recibe el estadounidense. Toca por bajo. El toque de primera para Ugarte. Ugarte para Jorginho. Primero David Vanoli abajo. A ver. Qué está pasando con Ruth. Vamos con Ruth. ¿Cuál es el problema que tiene Ruth? Me parece que está pidiendo el Freak Ball. El Freak Ball está pidiendo Ruth. Entonces. Con dos pelotas. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Hay un problema muy severo en la cancha. Lo más severo que Sorrete inclusive. Y ese sí que ya es un problema. Don Severo Sorrete. Don Severo Sorrete. El hombre de la personalidad. Nació en Altamar. Por eso no tiene nacionalidad. Ahí es que la pisa Jorginho por el otro lado. Las dos veces la tienen los unos. Le pegó Manolo Negrete. Seguimos. Golazo. Señoras y señores. Acabamos de asistir a un golazo. Se terminó el Freak Ball. A ver. Vamos a ver el golazo que hizo con el Freak Ball. Manolo Negrete. Pegándole por arriba. Agarrando adelantado. A Neri Pumpido. Se la clavó en un ángulo. Segundo gol de Negrete de la tarde. Regresamos al partido. Gana dos a uno el equipo de los otros. La pelota la tiene Manuela. La marca viene. Checho Batista. Ganó Batista. La deja para Jorginho. Engancha el brasileño. Toca por arriba. Sale David Banoli. En el terreno. Para el conjunto de los otros. También está Magal con el número 7. Hay un lateral. Sí. Yo ha negado. Correcto. Ha negado todo tipo de vinculación. El toque para Batista. Viene en el amague. Pasó de largo Magal. Batista y la pelota dejó a dos hombres por el camino. Tocó para Jorginho. Le va a pegar. La pone por arriba. David Banol. Bien levantando las manos. Y saliendo de primera con Manolo Negrete. De punta a la pie de Manuel. Si la pone al pie. Digo pasada. Podría estar. Me finió atrás. Una jugada pausada. La del número 6. Que no llegó a concretar ningún tipo de gol. Simplemente. Saque de arco. Se cansó Batista. Está pidiendo el cambio. Le queda para Jorginho. Jorginho por el medio. Para André. Se lo lleva nuevamente David Banol. Y se frena. La pone al medio. No hay nadie. Jorginho se había quedado. Y las salidas de Manuel. Entra Bahiano al terreno de juego. En sustitución de Batista. Se cae allí. ¡Jorginho! Ingreso del Bahiano. Por arriba la pelota para Magal. Me parece que este gol le va a pegar. La cambió para la pie. Para zurda. Para la derecha. Ahora le pegó. Pompido. Notable. La busca Negrete. Pompido abajo. Negrete. ¡El tercero! Manolo Negrete convirtiéndose en el verdugo de la tarde. 3 a 1. Ganan los otros 3 goles de Manolo. Manolo juega solo. Fíjense en la repetición. Otra combinación. Gran gambeta del número 7. Y la define Negrete. La poesía está siempre presente. Me hace recordar cuando usted jugaba a Pimbo. La gambeta que hizo recién allí Magal. No me va a acordar que me va a acordar. ¿Qué pasa Sorrete? ¿Qué pasa Sorrete otra vez? ¿Cómo la conversa Sorrete? El festejo de Negrete. Y Sorrete. Y Sorrete. Enseña su cruz. A ver. Le está diciendo allí. ¡Uh! Tarjeta amarilla le ha sacado Sorrete. Amarilla para la directora técnica Regina Orozco. Lo confundió con Bela Lugosi. Le mostraba una cruz. ¡Vamos! ¿Cuál es el problema? ¡Buele! Ahora sí se ha rendido el partido. La tocan en corto para Junior Bahiano. Bahiano que busca por punta derecha. No puede Pablo Ugarte. Le queda para Magal. Atrás con David Vanoli. 3 a 1. Repetimos. Ganan los de azul. Los otros por arriba. La pone muy larga. Y va de arco a arco. A ver por bajo la pelota para Junior. Negado. Ahí está Junior Megao. Lo viene a buscar Magal. Se frena. La pide abierta. Por derecha Pablo Ugarte a Maga. Pero claro no se muestra. Ahora sí bajó unos metros y se la dio. Pero la termina perdiendo con Joaquín. Viene la contra por bajo para la reina. De Manuel. Línea de fondo. Bien pumpido. Cerrando en el primer palo. El árbitro dice que es tiro de esquina. Desde la punta izquierda para los otros. A ver. Ruth está haciendo cambio. Regresa a la cancha el número 10. Oler. Ticochea. Ahí se retira el número 6. Tiro de esquina. Lo va a hacer efectivo Emanuel. Desde la punta izquierda. Con pierna cambiada. Tiene que ser acá la preocupación de Bahiano. Ustedes no la pueden ver. Y sí. Por si le pega la pelota. Ahí. El despeje. La recupera Barticochea. La mucha. Tocando al medio. Allí para el bola. Le pegó de media vuelta. Terminó las manos de pumpido. Que saca de primera para Ceño. Y viene la contra. Junior Regaula tiene. Ceño que la pide. Viene nuevamente para él. El tuya y mía. Una pared muy linda. Se frena Ceño. Enganchó. Pero termina perdiendo. Se la roba Emanuel. Emanuel se lleva la pelota. Desbarrancó la avanzada brasileña Emanuel. Fújese. Emanuel la pone al medio. Menacía hacer gole. Por todo el esfuerzo que hizo Emanuel. Ahora es Ceño el que se debate frente a David Vanoli. Señoras y señores. Terminó el primer tiempo. Un 3 a 1 realmente categórico. Del equipo azul. Los otros. De todas maneras, aunque terminó el primer tiempo. Pipo lo invito a que revivamos la pequeña obra de arte que realizó Emanuel. Robándole primero la pelota a Ceño. Luego dejarlo atrás en carrera. Le salía a Duque y ocurría lo mismo. Vea como Emanuel se desplazaba por arriba de la arena. Como si fuese un gambo. Más tarde sería Bahiano la víctima. Pero llegaba sin fuerzas para tocar así. Dejarla en las manos de Pumpido. Mire usted. Oh, sana sana. Colita de rana. Tienen que ganar 6 a 1. 6 a 1. Y ya finalizó el primer tiempo de esta Copa Rock and Goal. Y estamos aquí con la escuela de San Buenidus de Miami. Y estas chicas representan uno de los 4 goles que se han metido. Aquí están los goles de los otros. Uno, dos, tres goles se han metido los otros por parte de Emanuel Negrete. Y el gol del chileno. Un extraordinario gol que han representado por... ¿Cómo te llamas? Cristiani. Cristiani. Que representa el gol que metió el chileno. Así que bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa y regresamos con esta Copa Rock and Goal. ¡Gracias! 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 Y esta es para la Videoteca de Emanuel. La gran jugada dejando gente por el camino. El hincha de Vélez la ponía al medio y Pumpido que abortaba. Y ahora nos vamos con Ruth, la estratega de los otros. A ver qué tiene por ahí. Tenemos que acordarnos bien de las instrucciones de Maestro Subeldía. Por favor, muchachos, se me concentran. Marcan bien en el centro. Quiero que el centro esté bien marcado. Y acá está el arco y este es el otro arco. Así que espero que todo esté muy bien. ¿No? Ok. ¿Un peo? ¿Un peo? Estamos con problemas. Regina Orozco parece que le subió la bilirrubina. Vamos a ver. Tiene un sofoco. Vamos, gordito. Pone el teléfono. Que estamos hirviendo. Pone el che, che. La che, el ojo se siente mal. Hay que sacar un poco el vestido. Y perdemos. ¿Cómo pensé? Deprenderle que se le tiene que ver un poco la... Es la chicholina. Vamos, arriba. No, no, nada más métela y hazle así. Ok, vamos a resolver estos problemas de interferencia. Lo que pasa es que yo... No, yo tampoco sé de electricidad. Alguien, alguien que sepa electricidad, cualquiera de ustedes. ¿Tú qué? ¿Tú sabes? Tiene cuatro años en la General Electric. ¿Qué más fáciles? No, vente, vente, vente. Bueno, nosotros vamos a seguir aquí con el público. Entonces vamos a regresar a esta copa. ¿Me lo juras que sí saben? Claro, sé de electricidad. O sea, es una copa... Por favor, que gana mi equipo. Si gana mi equipo, prometo... Prometo pasar videos de Ricky Martin con una alegría en mi corazón. Prometo también no tener más fantasías sexuales con Michael Jackson. Y prometo aprender las reglas del juego para el próximo partido. Gracias. Ahora somos amigos. Allá... Nada, en la cancha nada. ¡Adoque la bola! ¡Amásen un poco! ¡Amásenla! ¡Amásen mucho! ¡Aaah! Mira, chaparra enana. Yo te voy a ganar por grandota. Yo te vi a ganar porque soy más. Dios mío. ¡Ayayayayay! ¡Ayayay! ¡Ah! ¡GLしました! ¡ voluntad de la vida. Estamos aquí en la mitad del medio tiempo Tomando un descansito El equipo de los unos andan perdiendo Cuéntenme sus expectativas del partido Estamos perdiendo por este tiempo Nosotros los vamos a buscar Hasta que podamos repuntar el partido Y eso te lo sé Yo como que me llamo Bayano Y lo vamos a repuntar No puede ser Vi tu jugada Esa jugada estuvo espectacular A ver cuéntesos Y me pasó una pelota acá el maestro La agarré Eludí al Vasco Eludí a Emanuel Y cuando lo tenía ahí al lechonazo en frente mío Se la quise tocar y se me quedó trabada La pelota y me quise matar Creo que ya tenemos que cortar Chao, nos vemos Entonces yo voy a confiar de que sabes de electricidad Alberto Pero como sabes que es este cable Sobre todo los demás Hay como 23 Yo tenía 4 años de electricista Huele Tiene que ser este porque está haciendo contacto con el mar Y por eso que hay interferencia Por el simple olor se puede agarrar Bueno yo te creo Claro, lo que siento Pero lo que no quiero O sea está mal mi cámara Y tú lo estás viendo Que está así como que se le está yendo la Pues Arturo todo va a estar bien Entonces Este cable Bueno vámonos, vámonos, vámonos Entonces rápido porque si no se nos va a ir la señal Entonces este cable Entonces lo único que tenemos que hacer Es simplemente desconectarlo Que es exactamente lo que pasa Es que tiene interferencia con el mar y la arena Y tal parece que no se recibe O sea el polo negativo está teniendo interferencia con el mar Entonces jalo el 8 Seguro que es el 8 El 8, el 8 Ese es El 8 Tiene que sacarlo Bueno Entonces allá va Una Dos Tres Llora Se fue Llora Se acabó la interferencia No pero eso no es No o sea no vamos a poder Hacemos una pausa y al regreso estamos con el comienzo del segundo tiempo Y más adelante en vivo Control Machete Hola Ganadores del concurso 3D Yo soy Priscila Gaby Y Mayon Y estamos aquí para contarles todo lo que hicimos En la ciudad de México estuvimos y conocimos El Zócalo La plaza Calleval llena de mariachis Compramos discos como locos Vimos el concierto de YouTube que fue increíble Oh si el concierto de YouTube por favor El máximo nunca es concierto igual Nunca he visto un concierto igual Luego en la ciudad de Nueva York estuvimos y conocimos el Stockway Radio City Music Hub Rockefeller Center Oh increíble Comimos un hot dog Y finalmente en la sede de Miami estuvimos Oh Miami Estuvimos con el concierto de los DJs Oh si anduvimos en la playa Ocean Drive Y por último el concierto De los Rolling Stones Que estuvo bonito Que concierto Buenísimo Es lo mejor que ha pasado Estaba lleno de pirotecnia Lleno de fuego de luces Caída en papelitos Fue realmente increíble Fue un gran show Para un gran concierto Para afinar en la chaquera Si cerramos con broche de oro Va a comenzar el segundo tiempo Jorginho Moverá junto a Junior Negao Gana 3 a 1 el equipo azul de los otros Fuera de acá Viejo Fuera No nos prepote No nos prepotee Sorrete ¿Cuándo va a entender que la televisión Es parte fundamental Para que usted pueda cobrar sus coimas? Qué preocupada Ruth Por favor Sorrete Comenzó el segundo tiempo Por arriba Junior Negado para Jorginho Le pegó al arco El balón que se va afuera El tiro de meta Que pertenece A los otros David Vanoli Por arriba para Manolo Negrete Lo viene a buscar Jorginho Negrete y el desborde La pone rasante al medio Rebota en Zek Ibsen la vuelve a tener Negrete Traba Ibsen El balón afuera Laterales Que va a ser efectivo La gente de los otros Por intermedio de Negrete El primer par Buena jugada de Duque Bien Duque Ahora la tiene Joaquín Enganchó frente a la marca De Pablo Ugarte Joaquín y la pelota Lo venía a apurar Jorginho Tocó de primera Negado Ahí le quedó para Negrete Le va a pegar Está Le pegó nuevamente Duque Sentadito Pobre Lorto Pédico que tenga que ver a A Duque Lateral Vamos Amarillo Lateral Jorginho Sib Y ya que Arco azul Muy desviado El cabezazo de Ibsen Se ve que tiene un problema de altura Tiro de meta Desde el fondo Sale David Vanoli De primera para Max Mire que problema que tiene Para correr Max Parece que va arrastrando Una zona Amarillo El lateral Se hizo efectivo La dejaron para Junior La pide Pablo Ugarte La dejó correr para Zek Ibsen la pone por el medio Para Junior Negado Negado para Jorginho Ahora si esto es gol Le pegó David Vanoli Lateral Jesucristo Hoy es de los otros Definitivamente El lateral Lo hicieron para Pablo Ugarte La regaló Le quedó allí para Joaquín El número 6 En problemas para la salida Tiene que apoyarse Tiene que apoyarse Atrás de Ibsen Vanoli Ese hombre está cebado Amarillo 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 Le desobedece Se lleva por delante A Jorginho Que se molesta también No le desobedezcan a Sorrete Por favor muchachos Que terminemos El partido en paz Entró Andrés Al terreno de juego Se fue Ugarte Anotame la amarilla Adiós Ugarte Entró Andrés Ahí está Haciendo Sorrete tiene problemas De guerra Loco De guerra No, no, no Porque es verdad Tiene que estar el camino Libre al arco Estiro directo Estiro directo Aquí nunca puede haber barrera Vanoli Fútbol sin barreras La tiene Joaquín La pide Max La tiene Joaquín Deja por el camino negado La pone para Negrete Balón muy largo Y afuera Le rozó el hop A Negrete Esa pelota El lateral que hace Para Jorginho Está Fuera Que bien Erra Santa El segundo palo Le achicaba El primer palo Bien David Vanoli También Aquí está la repetición De la jugada Jorginho en el remate Chutazo de Jorginho Le tiró un besito Al parante derecho El remate de Jorginho La tiene Joaquín El toque por bajo Para Negrete Por el medio La pide Max Negrete La fue a poner al medio El Checho Batista Que está en la cancha Nuevamente Se interpone Batista para la salida De Junior Negao Negao que la pone por bajo Para Jorginho La pisa Y hace pasar de largo Muy bien a Miki Le pegó Pegó en el caño Lo tiene André Le pegó Señoras y señores Lo que se acaba De perder André Es simplemente Como decir Que es un animal Acá hay brujería Jorge Acá hay brujería Acá está la repetición Y mire si no tengo razón Ricardo Pipo Si Osvaldo Si Si no es un animal Lo que se pierde André A ver Otra vez con la pelota Lorticoche El bajo está en la cancha No puede con Batista Se interpone Batista Sale bien Desde el fondo Batista un gran deportista Duque Para Jorginho Frente a Joaquín Jorginho Abacó el cuerpo Busca salir Que bien Le pegó el remate De primera Pero afuera La tocaba David Banoli El árbitro entiende El señor Don Severo Sorrete Que es tiro de esquina El árbitro entiende Lo que quiere Vamos a ver la jugada En la repetición Tiro de esquina Punta izquierda Lo va a hacer efectivo Jorginho Acaricia la pelota Sorrete A ver No es buena señal Le están por mostrar Amarilla Jorginho Amarilla para Jorginho No se le puede replicar El árbitro Jorginho Para que vaya prendiendo Para que vaya prendiendo Con dos amarillas Una roja Atención Con dos amarillas Salida con Manolo Negrete ¿Qué pasa Sorrete? ¿Qué pasa? Otra vez más Usted robándose el espectáculo Siempre haciendo de la suya Quiere nadar ahora A ver Salida con el articochea La petición Ahí está la mano Fuera del Checho Batista Claro Teníamos un Sorrete Perdón Sorrete Perdón Hay un lateral Que va a ser efectivo Bahiano Bahiano con la mano Jorginho Por arriba del articochea Se lo llevó bien Lo viene a buscar Manolo Negrete Rebota en Jorginho Desde el fondo Repone David Banoli Correcto Me parece que los unos Si quieren remontar Este marcador Van tener que aparecer Con algún dinerillo Para Sorrete Para Sorrete El remate Bien de Joaquín Con tres dedos La contuvo Duque Le queda para el articochea Engancha para la pierna Zurda La tiene en la derecha Todavía atrás para Manolo Le pegó Negrete A ver Emanuel Maniobrando con la pelota Lo viene a buscar Bahiano Le mete un taco La salida rápida de André Buscaba a Jorge Interpone Negrete La dejó para el articochea Le podría pegar La levantó La acomodó para la derecha La perdió Plancha Terminó La robaba Bahiano Lateral No Por MTV Para toda Latinoamérica Y el mundo Lo interrumpí Cuando dijo MTV Estoy muy poeta hoy De verdad Le salen todas En versitos Ya se me va a pasar Le queda para el Checho Batista La pone atrás La deja para Jorginho Va a girar para pegar Le bailó sobre la pelota La pisa con la derecha La aguanta con la izquierda Le pegó Abajo Banoli Notable El arquero Tras gran jugada De Jorginho Tiro de esquina De la punta derecha Para los unos En Brasil le dicen El giróscopo a Jorginho Vemos la repetición Fíjese Fíjese Por esta razón Dice el giróscopo Ya había bailado Es un lateral Que favorece Al conjunto amarillo Jorginho Lo va a hacer en corto Para Andrés Allí lo dejó Para el número 22 El del grupo animal Lo hace rebotar En magal Tiro de esquina Punta izquierda Para los unos Apasionante El tiro de esquina Que vamos a ver ahora Presten mucha atención Por las posiciones De los jugadores Me refiero Aquí está Andrés Sí, sí Yo lo veo también Usted lo ve Es el número 22 Le pega como animal Rebota en magal Se va por el otro sector Afuera Lateral Que lo hace Checho Batista En corto Para Jorginho La levantó Le pegó Vanoli Está en su cumpleaños Happy Birthday Vanoli Que cumplan muchos más It's your birthday today Muy bien Muy bien Lo de David Vanoli La pide David Vanoli En corto Que viene para él La tiene Vanoli La pone por arriba Para Manolo Negrete Lo viene a buscar Bahiano La taquea Bien Negrete Para la subida de Manuel En cualquier momento Está viniendo el fringón Está viniendo el fringón La está pegando ahora Sí Por favor Está totalmente enojada Indignada Sorrete A Regina Orozco Se la tocó el fringón Recordemos que el fringón Es una pelota extra En la cancha Durante un minuto de juego Ahí está Van a jugar Ahora sí Con dos pelotas Y Sorrete con dos pitos Como es habitual No, tiene tres A ver Por un lado la tiene Jorginho Por el otro la tiene Manuel Le pega Jorginho La aguanta Vanoli La recupera Emanuel Tocaba por derecha Para Manolo Negrete Aparece la Articochea Por izquierda Con el globo La Articochea Le va a pegar Miró hacia el medio Se frena Lo marca Sissiño Negrete que toca al medio Le quedó para Jorginho Le pegó Gool 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 Jorginho Mientras que por el lado Se toma decisiones arbitrarias Correcto Y muchas veces se equivoca Por arriba Los uno con un hombre El mejor jugador de Jorginho Se la levanta Dejándola de Jorginho Pumido la tira por arriba No es el partido No es el partido de Jorginho Va a buscar Pablo Pablo Garte lo dejó Lo dejó por el camino Cayó Magal Falta Eso es para Roja Desde atrás es para Roja Desde atrás es para Roja Sorrete Ahí la saca Se tiene que ir Se tiene que ir Lugar Se le ha calificado de la cancha Ahí va una repetición Fíjense Ahí está la falta Desde atrás Justo tapó Ahí uno Pero miren Cómo abre las manos El hombre caído Expulsado del terreno de juego Nery se mete No, no, no puede Le va a pegar Magal Le pegó Gool Golazo Golazo de Magal Notable La puso abajo En el rincón de los gritos Estupendo Magal Miren cómo la clava Contra el caño derecho Duque acompaña la trayectoria Pero jamás llega a ella Otra vez Desde más arriba Volvamos al partido Ahí está Joaquín Con la pelota Se reanudó el partido Gana 4 a 3 El equipo de los otros Se terminan En los últimos segundos La pelota la tiene Magal Tiene que apretar Los uno la pierde Magal La puso Pumpido Gol Gol Esto es increíble Gol Gol La emoción Para abrazarse Con sus compañeros Nery Alberto Pumpido Sometiendo arqueros Como muchas veces Se lo hicieron a él Se está convirtiendo En goleador Y Regina Orozco Que está loca Allí gritando por sus muchachos Dice ella Que los cambios tácticos Son la diferencia Hablando de cambios Recién entró nuevamente Manuel Jubiliur Para los azules 4 a 4 Que partido Que partido Mi madre Se va a reanudar el partido 4 a 4 Pita Sorrete Manolo Negrete Por derecha Para Magal Le va a pegar Le pegó Y fiado Y afuera Y afuera el remate De Magal Pareciera que en los últimos minutos Se desesperan los jugadores Otra vez Pumpido Atrás para David Banoli Con la mano por arriba Para el arranque de Joaquín Le pica un poquito Larga Sale bien Duque Y de primero la deja en Jorginho La pide Junior Magal Abierto por izquierda Tenía Pumpido Comilón Comilón Le quedó para Magal Notable Lo de Duque Notable A esta altura Realmente sensacional La pelota por arriba La busca Pumpido Los puños de David Banoli Chilena Le pega de media vuelta Se va a terminar el partido En 30 segundos La viene a buscar Junior Negado La pone por el medio Intercepta abajo La buscaba Señor Recupera Manolo Negrete Aguanta bien la pelota Termina el partido La tenía Magal Rebota en Junior Junior Se terminó Se terminó el partido La séxtuple pitada De Don Severo Sorrete Determina que el partido Ha terminado 4 a 4 Salvo la pelota del gol Aunque sea del otro equipo Hacemos una pausa Y al regreso Les contamos Quien se lleva la copa Y más adelante Contro el machete ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Jueves, 8 México, 20 horas, Buenos Aires. Cuando se empata quiere decir que uno debe compartir la copa que uno ganó. Creo que vimos un buen partido, ¿no? Lleno de emoción. Y a propósito, ¿por qué no seguimos emocionándonos y vemos los mejores momentos de este segundo tiempo? Vamos a revisar las mejores juntas. Hubo muchas y muy buenas, pero comenzamos el compacto con este remate de Jorginho. Pega en el palo, aparece Andrés de Animal y erra como humano. Se fue afuera. Más tarde vendría Jorginho. Mire usted, baila sobre la pelota. Se acomoda para sacar el remate de derecha notable. Vanol y erró Jorginho, pero aquí no erra. La pone abajo, en el rincón de los gritos. Después vendría Junior Negao. Pone la pelota para Jorginho. Jorginho pasada al segundo palo. Marca tarde Magal y Pumpido que factura. Aquí tenemos a Negrete. Juega para Max. Tiene algún problemita con Ugarte. En definitiva le roba la pelota y le pega el primer palo. Gran atajada de Duque. Y aquí está Magal. Golazo. Todos ganamos. Hubo una, hubo una, ¿cómo se dice esto? Un empate, un empate. Es que me pone nerviosa tantos hombres. Oiga, cuénteme, cuénteme un poquito sobre sus experiencias en este partido de fútbol. Y bueno, venimos remontando el partido que era muy difícil. Realmente los amarillos pusimos la cuota de habilidad y de talento y de definición. Veníamos poniendo 3 a 1, 4 a 4. Muy contentos. Los goles los tuvo que hacer un arquero. Para eso, los goles son los muertos. No importa, pero vos sabés cómo es esto. Fue muy triste. Estos muchachos remontaron el marcador en el último momento. Mira qué beso, Tali. Pero nos fue bien. Sex, fútbol y rock and roll. Yo pienso que fue un buen partido porque hubo 8 goles y eso habla muy bien de todos nosotros. Bravo por todos nosotros que ganamos, eh, bravo. Caminadoras, coach. Voy a hacer las intrigas. Que van a compartir. Chicos, ya la tenemos. Y ahora llegó el momento de presentarles a nuestros artistas e invitados. Trajimos a estos chavos de Monterrey. A ver si les gusta. Esto es el control machete. Desde el mero Monterrey.